El gobernador apoya, ustedes hagan su trabajo. Los acontecimientos políticos recientes obligan también a que el gobernador les haga un par de comentarios. Primero, yo expreso mi más sentido pésame a todas las presidentas y los presidentes municipales del Partido de la Revolución Democrática por el hecho lamentable del asesinato del secretario general Demetrio Saldívar Gómez. Lo hago consciente y absolutamente convencido que es un acto reprobable, lamentable y que lo elemental es que el gobernador ofrezca solidaridad y compromiso de hacer lo que me corresponda para conocer qué es lo que sucedió en este hecho tan reprobable. A nadie, a nadie le ayuda esto, a nadie, al menos a los que estamos sentados en esta mesa. Sino por el contrario, nos meten una dinámica complicada, difícil y que fácilmente se presta a la confrontación. Nosotros los que estamos en esta mesa lo que requerimos es trabajo, no confrontación, porque la confrontación entretiene, divide, se pelean los de arriba, se pelean los de medio y se pelean los de abajo. Y nosotros no estamos para confrontarnos, nosotros estamos para trabajar y el gobernador está, como se los he dicho y he tratado de hacerlo, para trabajar todos los días de la mano y del brazo con las presidentas y con los presidentes municipales. Me parece muy importante dejarles claro que el gobernador es el más interesado, que estos acontecimientos no se presenten. Nos tocaron momentos difíciles, sin duda. Hay presidentes, hay presidentas que han vivido en carne propia este problema. No estoy inventando cosas, nos tocaron momentos difíciles de gobernar. Y en la medida que estemos más cerca, más comunicados, en esa medida nos podremos ayudar entre ambos. El gobernador, por supuesto, está determinado a que entre todos sigamos trabajando por Guerrero. Ustedes en sus municipios, un servidor coordinando el esfuerzo en todo el Estado. Con, por supuesto, una gran determinación, pero también con prudencia. El gobernador no puede ser el comandante de las fuerzas de choque para que salgamos a pelear de manera irreflexiva con todo lo que sea una crítica hacia nosotros. El gobernador tiene que mantener la estatura y tiene que mantener también la prudencia.